Hoy quiero hablarles de algo que mezcla la sabiduría antigua con descubrimientos de la ciencia moderna. Vamos a ver qué es esto de Pitrudosha que les vengo contando por las redes y cómo poder liberarnos de los bloqueos kármicos ancestrales, especialmente durante el poderoso día de Indira Ekadashi, que es un ayuno lunar que tendremos este sábado ya, día 28 de septiembre de 2024. Vamos a poner un poco de ciencia en esto para poder entenderlo mejor desde nuestra visión occidental. Empecemos por lo básico. El Pitrudosha es un concepto de la astrología védica que indica la presencia de bloqueos, de traumas o de deudas kármicas que heredamos de nuestros antepasados. Estos bloqueos, si no se tratan, pueden afectar varios aspectos de nuestra vida, desde la salud hasta relaciones, el bienestar financiero y mucho más. Y aunque esto suena un poco abstracto para nuestra mentalidad occidental, en realidad es una forma de explicar cómo la energía no resuelta de nuestros ancestros sigue influyendo en nosotros. Y es aquí donde la ciencia moderna se cruza con esta sabiduría milenaria. Seguramente habrás escuchado el concepto de epigenética. En este campo, la epigenética, lo que hace es estudiar cómo los factores ambientales, incluso los traumas, pueden influir en la expresión en nuestros genes, sin cambiar nuestro ADN. Hay un estudio que es fascinante, realizado en ratones y mostró algo increíble. Científicos entrenaron, por llamarlo de alguna manera, a un grupo de ratones para que tuvieran miedo a un olor específico, al olor de la cetofenona, que es muy parecido al olor de la flor del cerezo. Les daban pequeñas descargas eléctricas cada vez que lanzaban ese olor. Entonces, los pobres ratoncitos llegaron a identificar que cuando sentían ese olor, algo horrible les pasaba. Les generaron un trauma. Y ahora viene lo interesante. Estos ratones tuvieron crías. Y sus crías, que no habían sido expuestas al olor o al miedo directamente, mostraron sensibilidad a ese olor específico, pero no a otros olores. Eran especialmente sensibles al olor de la flor del cerezo o al olor de la cetofenona. Su comportamiento cambiaba. Básicamente estaban más nerviosos, más ansiosos. Y esto significa que el miedo se había transmitido de forma transgeneracional. Los hijos de estos ratones tenían sensibilidad a ese olor sin saber por qué. Pero es que este miedo no solo se reflejaba en el comportamiento, sino también en la anatomía del cerebro. Incluso de las siguientes generaciones que mostraron una respuesta más fuerte a ese dolor. Al analizar el ADN de los ratones, lo que encontraron fue cambios genéticos en la región del cerebro que controla cuando recibían ese olor. Estos cambios se habían heredado a través de los genes. Y parece ser que estos efectos se transmitieron a través de los espermatozoides de los ratones padre. Y esto confirma que la experiencia traumática vivida por los padres, ese miedo al olor, modificó su ADN de una manera que fue heredada por sus crías. Pero ahí no quedó todo. Estos nuevos ratones que ya habían nacido con el trauma tuvieron crías también. Y estas crías, que serían los nietos de los primeros ratones con el trauma, no es que fuesen sensibles al olor, es que experimentaban el trauma de sus abuelos. Es decir, el grado traumático era superior al de sus padres, siendo prácticamente como el de sus abuelos. Pero aquí no acaba. Los nietos también tuvieron crías. ¿Y qué ocurrió? Pues fueron quienes se llevaron la peor parte, porque nacieron directamente sin olfato. Y cuando esto ocurre, la probabilidad de supervivencia para un ratón es muy baja. No se pueden aparear, no pueden buscar comida. En fin, se convierten en ratones que no se pueden integrar en el mundo, en su grupo social. El miedo generado a un individuo puede transmitirse a las siguientes generaciones y si no se sana, puede llegar a ser fatal para las generaciones venideras. Esto no es un fenómeno nuevo. Es algo que se ha observado anteriormente, pero que científicamente es poco comprendido. El mismo estudio dice que es un fenómeno que se ha observado con frecuencia, pero que no se entiende. La ciencia intenta explicar cómo es posible que varias generaciones de estos ratones experimenten un trauma sin haberlo vivido ellos mismos. Si quieren profundizar más sobre este estudio, que es bastante reciente, del 2014, el estudio es de Díaz y Ressler, del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, y es muy interesante. Les dejaré el enlace en la caja de descripción. Este estudio nos muestra cómo los traumas no solo afectan al individuo que los vive, sino que se pueden heredar, y esto significa que las experiencias de nuestros antepasados pueden marcar nuestras vidas, aunque no hayamos vivido esos eventos. Y tal vez no somos conscientes de por qué reaccionamos como lo hacemos frente a ciertas cosas, por no hablar ya de que hay personas con traumas no expresados, no contados, traumas secretos, que pueden pasar a las diferentes generaciones. En la tradición védica, este fenómeno se conoce desde hace milenios. Pitru Dosha describe cómo las acciones no resueltas de nuestros ancestros pueden impactarnos a través de lo que la astrología védica llama bloqueos cárnicos, que es una forma ancestral de definir lo que acabamos de ver que le pasa a los ratones. La visión védica nos ofrece herramientas para trabajar estos bloqueos y para liberarnos de estas energías a través de rituales, a través de mantras, de prácticas espirituales. Porque en este caso, volviendo a lo que experimentaron con ratones y llevado a la vida humana, vieron que no era suficiente la terapia para estos individuos con traumas heredados. Y la medicación solamente aliviaba ciertas emociones, pero no las sanaba. Y aquí entra la visión védica, donde también nos habla de algo más allá que lo puramente físico. La vibración de los mantras y demás prácticas son removedoras de esos bloqueos a otros niveles que no podemos ver todavía, porque no solamente somos carne. Un día especialmente potente para estos bloqueos es Indira Ekadashi, que es un día sagrado dentro del calendario védico. En este día, que será el 28 de septiembre de este año 2024, se recomienda ayunar, meditar y realizar rituales que ayuden a pacificar el karma ancestral. Cada mes tenemos ayunos lunares que nos ayudan a trabajar en algo específico y en este caso, el trabajo es con la importante liberación de estos bloqueos. Es un momento perfecto para realizar el análisis de Pitrudosha, que es el análisis de los bloqueos kármicos, y aplicar remedios específicos para la sanación kármica. Así que, aunque la sabiduría védica y la ciencia moderna puedan parecer mundos separados, en realidad nos están diciendo lo mismo. Los traumas y los bloqueos se heredan. Los heredamos de nuestros ancestros y son reales. Afectan a nuestra vida y a la vida de nuestra descendencia si no los sanamos. Lo bueno es que, tanto desde la ciencia como desde la espiritualidad, hay formas de trabajar estos bloqueos. El análisis de Pitrudosha te permite identificar estos bloqueos ancestrales y te da herramientas muy prácticas para liberarlos, especialmente en días tan poderosos como Indira Ekadashi, el día del próximo ayuno lunar de este sábado. Hay señales evidentes de que podemos tener Pitrudosha. Las señales pueden ser pérdida de dinero, tensiones familiares, dificultades en la vida personal y profesional, enfermedades constantes, incluso en los hijos o abortos espontáneos, conflictos frecuentes en el hogar, obstáculos en el trabajo, obstáculos en la educación. Si identificas alguno de estos signos, es recomendable realizar un análisis astrológico para poder determinar si se debe a Pitrudosha. O si quieres liberarte de este karma ancestral, de los traumas heredados, te animo a realizar este análisis. Es un primer paso para transformar tu vida. Tienes toda la información en el link que te dejo aquí abajo y en escuelanatur.com en la sección de servicios. Allí verás análisis detallado Pitrudosha, que para quienes forman parte de la comunidad de Patreon de Escuela Natur tienen un 20% de descuento. Para poder realizar este informe hace falta saber la hora de nacimiento. Esto es muy importante porque sin la hora no se puede calcular. Tengan esto en cuenta. Bien, espero haber aclarado un poco más todo este concepto de Pitrudosha y les doy las gracias por estar aquí. Si les ha interesado este vídeo, no olviden suscribirse para más contenido sobre Ayurveda, sonación y espiritualidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Namaste.